¿Para qué mierda hablan los vecinos? Tengo que grabar de nuevo, la concha de su madre. ¡Hola amigos! ¿Cómo va? Mi nombre es Alejandro, del canal Vuelo Espectacular, espero que esté muy bien, carajo. Casi calentado. Bien, vamos con dos joyas a nivel internacional. Vamos a actualizar lo que es el rendimiento 2023 del One Million versión EDT o de Toilet y el Paco Rabanne también Invictus o de Toilet. Y tenemos un perfumito argentino 212 Hero, el copia de la patineta, vamos a ver si vale la pena, mejor dicho, o no. Yo sé que hay mucha gente que cuando arranca con la perfumería sabe que pasa, comprate One Million, comprate Invictus, ese es el clásico. Esto marcó un antes y un después en la perfumería moderna, eso no se puede discutir. Ahora bien, siempre fueron Beast Mode. Este fue por lo general un perfume para otoño e invierno y esto para primavera y verano. Bueno, ¿siguen siendo Beast Mode o no? Bien, vamos a verlo. ¿Cuándo? Después de la intro. Largala, dale. Como ya te dije, otoño e invierno, un perfume hermoso que tiene una salida mentolada de mandarina y pomelo. Pero lamentablemente se va rápido ese inicio y queda básicamente lo que es un perfume de canera y cuero avallado. Riquísimo, hermoso, ¿sí? Espectacular. Ideal para las noches de invierno, de frío, para salir de joda. Eso era antes porque era una bestia. Hoy, ¿qué pasa? Lamentablemente te tengo que decir que este perfume ya no es lo que era. Ok. En piel duró seis horas, pero bastante tenue también. Tampoco te creas que es como antes, que estaba ahí clavado a morir. Y la proyección en un lugar cerrado de ocho metros, como siempre mido distancia, me llegó a la hora. Se hizo percibir durante una hora entera a cinco o seis metros, pero de manera bastante débil. Y después de la hora quedaba un rastro, un aura dando vuelta, pero ya de poco percibirse, lo que hace que no te recomienda este perfume hoy día para nada. Por lo menos acá en Argentina no, porque tenés aromas que están muy bien logrados, como por ejemplo el City Glam o el GSO 03. Aunque ese GSO 03 es como una mezcla entre el EDT y el Perfum, ¿sí? Pero es una muy buena opción, de una potencia increíble, al menos lo que es el año 2023. No sé qué pasará después. Por lo tanto, este perfume, que es un ícono de la perfumería mundial, hoy día te digo que no te lo recomiendo para nada. Que lastimosamente destruyeron un Beast Mode. No en calidad aromática, sí en desempeño. Antes que nada, estos dos son perfumes ganadores, que se hicieron para gustar a todo el mundo, para que no desagrade a nadie. Aunque va a haber gente que dice que ya está cansado. Bueno, eso es porque están cansados de olerlos, pero ¿qué pasa? Es porque se impusieron de una manera impresionante en el mercado. O sea, son dos jugadores de primera línea. Es más, se inspiraron un montón de perfumes en estos dos. Bien, volvemos. ¿Qué pasa con esto? Este es el Invictus, el ADN Invictus, año 2013. Este era el 2008. El ADN Invictus se suele decir, ¿sí? O sea, que como te dije, lo copian demasiado. ¿Qué es el ADN Invictus? Básicamente es ese aroma marino y floral. Laurel, jazmín y notas marinas es lo que más predomina. Sí, perfecto. No me confundí. Esas son las tres notas, básicamente, que hacen a esta fragancia. Una cosa hermosa, ¿no? Espectacular. Para todas las edades, ¿sí? Este también para todas las edades, aunque es un poquito más formal. Quizás para 25 años, para arriba. Y este, a cualquier edad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo el B-Smoke que era? No, para nada. También, extremadamente débil. El mismo rendimiento, quizás un poquito menos. En piel me llevó a la quinta hora y la proyección igual. Una hora y moneditas en un lugar cerrado. Una estela suave, los dos, suave. Después de la hora prácticamente inexistente. Una lástima. El tema es que a este sí hay perfumes que están muy bien logrados y lo copian. Este todavía no encontré. Hay un montón de copias, pero ninguno que yo diga, wow, está muy bien logrado, ¿sí? Entonces, bueno, se podría llegar a comprar, si te gusta demasiado el ADN. Porque sí, es riquísimo. La verdad que sí, se zarpa. Pero bueno, lamentablemente, ojo, por más que esté ya recontra masificado, a mí si me gusta, me lo compro igual y lo uso, ¿ok? Eso para mí no es motivo para no usarlo. Ya eso es algo que dejé en claro acá en el canal 20 millones de veces. Entonces, dos clásicos que fueron destruidos en cuanto a performance. El aroma sigue intacto. El desempeño, la verdad, lastimosamente raro de Paco Rabanne, porque Paco Rabanne siempre tiene buenas potencias en los perfumes. Y bueno, se ve que han decidido sumarse al destrozo del desempeño de la fragancia. Vamos a este frasco que es hermoso al lado de esto. Mirá, es igual, ¿no? Una cagada. Pero bueno, este perfumito que ya había sido descubierto en un video que hice con Walter, es un perfume que tiene un aroma realmente precioso, que copia a la patineta, que básicamente es un aroma a frutado, dulce, que tiene pera. Sí, tiene pera. Esto es pera, geranio, cuero. Son esas tres notas. ¿Qué pasa? Arranca con una pera full, se va opacando y lo que más queda es un perfume herbal, ¿sí? Con cuero y una pera de fondo. La nota de cannabis te la debo, nunca la pude ver. Es un perfume para primavera, verano, hermosa calidad. Ahora, ¿qué pasa? El desempeño es una cagada. Pero serpado. Lo que hace que no lo recomiende ni en pedo. No me llegó ni a la hora de proyección en un lugar cerrado, te lo tengo que decir. La estela es inexistente. La fijación en piel me llevó unas tres horitas bien puesta. Después quedaba algo dando vuelta, pero muy a ras de piel. Lo cual es una lástima que no te lo pueda recomendar porque es un aroma impresionante. O sea, de la única manera que vos te lo puedas comprar es para decir, bueno, tengo un aroma impresionante, me lo guardo en el bolsillo, voy llegando. Hola, bebé, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Después, más allá de eso, es una compra al pedo, por más que valga barato. Una lástima, Vaguez, porque hubiéramos descubierto algo que está impresionantemente bien hecho en cuanto a nivel aromático. Por ahora, de Vaguez sigue siendo Esparta Victory, copia del Invictus Victory. Y el Detroit, copia del Bad Boy, que es menos potente que el otro, pero el original también es menos potente. O sea que están a la par. Resumen del video, rápidamente, dos clásicos destruidos de Paco Rabanne, no a nivel aromático, si a nivel desempeño. Una hora de proyección, quizás un poquito más de regalo. Fijación en piel, cinco horas, seis horas. Estela suave durante la primera hora, después inexistente. Otoño-invierno, de 25 años para arriba. De primavera-verano, todas las edades. Si no te importa el tema del desempeño, cómpratelo, siguen siendo dos perfumes del carajo, que está todo bien. Este de Vaguez, que es el 212 Hero, hermoso perfume, con una pera ahí hermosa, dulce, tiene geranio, cuero, lo que hace un perfume frutal, herbal y con un cuero. Muy rico, hermosa, la serie es impresionante, te va a impactar. Después se opaca bastante esa pera, lo cual no es que deje de estar, pero el rendimiento es demasiado pobre, lo cual hace que no te lo pueda recomendar. Como ya te dije, una duración en piel de tres horas más o menos, la proyección no llegó a la hora y la estela es inexistente. Espero que te haya servido esta información, para que no gastes plata al pedo. Por mi parte es todo, yo te mando un abrazo gigante, te veo en el próximo veo. Yo te mando un abrazo gigante, esta parte no la pienso cortar, ¿por qué? Porque tengo las pelotas bien puestas. Te mando un abrazo gigante, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Así que vos sos una cagada. Y ustedes, se cagaron todo, quedaron atrás. No les dio el cuero.